Y para nosotros siempre es un placer recibir aquí en nuestros estudios de Radio Realejos al amigo Fernando de Sousa. A veces nosotros con la pronunciación pero terminan Z. Es el director del Club de Leones de nuestro municipio de Los Realejos. ¿Por qué está hoy con nosotros? Porque tiene un montón de cosas para comentar y especialmente hay que tener en la agenda ya una fecha. La del 28 de abril donde vamos a tener otro año más pero cambiamos de plaza. Si el año pasado había sido en el entorno del Realejo Bajo ahora nos marchamos al Realejo Alto y hay que colaborar con el Club de Leones porque organizan la paella solidaria. Pero es que Fernando tiene muchas otras noticias que hoy queremos compartir en esta entrevista que vamos a comenzar dándole la bienvenida a Fernando y por supuesto dándole pues la enhorabuena por todo lo que han hecho hasta ahora y en la agenda como digo yo y en esa hoja de ruta haya apuntado un montón de cosas para todo este año 2024. Fernando gracias por venir. Muy buenas. ¿Qué tal está? Pues muy bien y muy agradecido a Radio Realejos por recibirme. Gracias José Manuel porque siempre estáis ayudándonos, siempre estáis ahí pendientes de nosotros y eso es muy de agradecer porque gracias a tener vuestra voz el público se entera de lo que nosotros hacemos porque es muy difícil si no llegar a la gente y se llega muy bien a través de vosotros. Muchísimas gracias. Pues Fernando tenemos ya la fecha ya hecha ya. Sí, ya tenemos el primer evento grande que hacemos este año que es la paella gigante, la paella solidaria en la cual pues contamos, vamos a prepararla además, igual que hicimos el año pasado, la preparamos nosotros, la hacemos nosotros. Es decir, que aquel que vaya por la plaza va a verla, va a verla allí. Va a verla allí. Sí, tú, allí hecha por tres compañeros del club que con todo cariño y con todo amor hacen esa esa gran paella para 500 personas. Bueno, ¿de qué manera podemos ir ya? Pues como como digo yo, guardando sitio, ¿cómo podemos ir? Sí, sí, perfectamente. Las entradas están a la venta en cita, en cita, establecimiento Ruenjo, calzado Ruenjo, todo allí y en Lucy, establecimiento en Lucy. De todas maneras ya se irá corriendo la voz, como digo yo. Pero vamos, que todos los socios tenemos entradas para vender a la gente que quiera participar y que quiera venir a acompañarnos ese día. Hay que estar antes de la una, ¿no? Hay que estar antes de la una. Es una pena que no... Es bueno que vengan antes para que vean cómo se hace la paella, que es lo bonito, ¿no? Claro. Y además es como una convivencia, es como te encuentras con gente que a lo mejor hace tiempo que no te ves. Entonces, claro, esa charla previa en ese, vamos a decir así, aperitivo, así, entre comillas, antes de sentarnos y degustar de la paella, pues siempre ese diálogo, saludas a uno, saludas a otro y cuando ya vienes a mirar y si ya es la hora para sentarse y empezar a comer. Por supuesto. Y además lo bonito también no solo es la convivencia, sino que va a haber muchos regalos que vamos a sortear de las casas comerciales del Realejo que siempre se portan con nosotros maravillosamente y nos dan un detalle para que los sorteemos allí. Y eso, bueno, pues es otro aliciente más, ¿no? Claro, claro, claro. Luego tendremos actuaciones, que no puedo decir ahora, porque... Las sorpresas son las sorpresas. Claro, pero va a haber actuaciones también en el escenario. Bueno, pues ya lo saben los amigos oyentes. Y son solo ocho euros. Ah, es que te iba a preguntar ahora, ya tú lo dijiste, son ocho euros por persona. Que ya nos están diciendo que ponemos la paella muy barata, que eso es muy poco dinero para tanto trabajo y tanto esfuerzo como hacemos. Bueno, esto es una banda. Nosotros ahí... Yo entiendo también que muchas veces no viene una sola persona. Claro. Entonces vienen varias y por lo menos con ese precio, pues vienen varias de la familia, por decirlo así, o amistades, ¿no? Exacto. Y, ah, también tenemos otra cosa, el postre lo hacemos, bueno, nuestras esposas y compañeras hacen el postre para repartir allí después. Claro. Que es otra cosa, que es casero, ¿no? Claro, que eso muchas veces cuenta, ¿eh? Sí. Y vale mucho también, ¿eh? Porque es casero de la casa y ya tú sabes de cómo está hecho, ¿no? Sí, que no podemos estar gastando dinero, que ese dinero se necesita para ayudar a los más necesitados. Claro. Que es para lo que trabajamos. Pues la verdad que el Club de Leones de los Realejos, con esto, ese dinerito que se recauda, luego se hacen muchas más cosas. O sea, se multiplica para hacer cosas, ¿no? Pues sí, sí, les puedo asegurar que eso es totalmente cierto. Nosotros con lo que sacamos en la venta de lotería de Navidad, que fueron 7.000 euros, en una comida que hicimos en el puerto de la Cruz, en un hotel del puerto que se prestó a ayudarnos, y el Sky, que bueno, que se portó maravillosamente, también sacamos 1.400 euros. En fin. Todo eso que se recauda, ¿a dónde va después? De ayudas de particulares, que fueron 1.000 euros, también. Y luego, por primera vez, en los 28 años que llevamos de andanzas por aquí, el Ayuntamiento de los Realejos nos ha donado 4.000 euros. Pues todo suma, todo suma. Todo suma y todo eso es lo que nosotros después empleamos en ayudas. Por ejemplo, en becas hemos empleado en lo que va de año 4.000 euros. En alimentos a 22 familias necesitadas, 1.021 euros con 27 céntimos. En gasolina para una familia que tiene problemas, que no tiene luz en la casa y que estamos ayudándola con la gasolina, fueron 630 euros. En gafas, que a personas necesitadas, atendimos 13 peticiones de gafas por 1.082 euros. En fin, son un montón de cosas. Patrocinamos un perro guía para un ciego, que fueron 450 euros. En libros escolares también ayudamos con 84 euros. También hicimos una actividad este año nueva, que fue una petición de ayuda que nos llegó desde la cártel de mujeres de Tenerife II, pidiéndonos lápides, gomas, material escolar de todo tipo. Y bueno, fueron 300 euros, 300 y pico de euros que dimos en material escolar, que fue muy bonito, fue una entrega preciosa. Lo hicimos conjuntamente con el Club de Santa Cruz y fue muy bonito. Emotivo, ¿no? Sí, emotivo, sí, sí, fue extraordinario. Ya allí, en Tenerife II, habíamos hecho también una gran biblioteca hace años. Nos pidieron que no tenían libros y les preparamos una biblioteca. Conseguimos libros de todos los socios, de amigos y tal. Y hicimos una biblioteca. Bueno, qué bueno, ¿no? O sea, que bueno, hay que ayudar. Hemos apadrinado a siete niños para el campamento infantil que se hizo en La Palma, que son 1.400 euros que se han ido también. O sea, que... Con lo que veo yo, Fernando, que está repartido, ¿eh? Sí, sí, totalmente, muchas cosas. Atendemos de todo. Juguetes para... En Reyes también damos juguetes, que fueron 316 euros en juguetes para siete críos, que nos pidió el ayuntamiento también participamos en la campaña del juguete. Es que es la ilusión de ese día, ¿no? De todos, ¿no? De los niños, ¿no? Muy bonito, muy bonito, claro. Es que, bueno, y ahora estamos entregando los diplomas escolares a los participantes en el cartel de la paz. Entonces les hacemos también un regalito que, bueno, que al ganador de cada colegio, pues le damos un... Hacemos un regalo que también cuesta dinero. O sea, eh... Pero lo bueno de todos los que están ahora mismo dentro de lo que es el colectivo del Club de Leones, sabemos que esto está en todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Tú eres una persona que estás como portavoz hoy de todo el club, pero aquí hay muchísimas personas de diferentes edades, de diferentes cargos, de diferentes clases sociales, gente que está dispuesta a colaborar, pues en un momento dado, como pasa cualquier catástrofe o cualquier emergencia, siempre hay una colaboración de todos ustedes allá donde sea. Y luego lo más cercano, que es lo que tú estás contando ahora mismo en nuestra tierra, que nunca hay un no por delante, siempre se busca y se activa de alguna manera para buscar una respuesta inmediata. Y eso es lo bueno, ¿no? Que esto, ustedes trabajan de forma desinteresada. Totalmente. Y claro, piden la, digamos, la ayuda al resto de la sociedad, por ejemplo, como en esta paella. No se olviden que es el 28 de este mes de abril, en la plaza del Ralejo Alto, en la plaza Piedra y Clavijo. Pues, dinerito como eso, que entre ahí, es luego para cualquier caso de emergencia, como lo que nos acabas de contar, pues ahí va el dinero. Ah, sí, sí. Eso, nosotros ahora acabamos de hacer una donación para el terremoto de Japón. Correcto. Y de 500 euros. Y claro, de aquí, de otro sitio y de otro sitio, pues llega inmediato. Sí, sí, sí. Totalmente. Vamos, además, todas nuestras ayudas van directas a los, se entregan a los clubes que tenemos en el mundo, que son los 46.000 clubes. Y claro, eso hacemos que la ayuda sea, directa para lo que es la inmediata. Y no participan las autoridades ni los gobiernos. No, no. Vamos directamente. Son ayudas directas. Y tú acabas de comentar una cosa importante. Aquí no intervienen los gobiernos. El Club de Leones es único. Sí. Ni va para un lado de un color, ni va para otro lado de otro color en temas políticos. Esto es solidario. Solidario, nada más. Entonces... Tú cuando formas parte del club, no te piden, ¿usted es aficionado a un equipo de fútbol? No, no, no. ¿Usted es concejal de tal sitio? No, no, no. ¿Usted es simpatizante de este partido político? Aquí no. Solo pedimos que sean personas, que sean buenas personas y que quieran colaborar. Claro. Para ayudar al profesor. Ese es el lema, ¿no? Sí, sí. Este año hemos dado entrada a tres nuevos socios. Sí. Sí, sí. Ah, qué bueno, ¿no? Tres personas encantadoras que han querido venir a... A formar parte de la familia. A formar parte de la familia, sí, sí. Somos una gran familia. Somos ahora 34. Y la verdad que nos llevamos muy bien. Y eso hace también mucho. Hace que si te llevas bien y hay una... Estamos compenetrados, es importante. Porque eso hace que puedas hacer más cosas. O sea, puedas hacer una labor social mayor. Y una cosa, Fernando. Alguien que nos está escuchando o nos estará viendo ahora a través de las redes sociales, el canal de YouTube, y dice, a ver, yo quiero donar algo o quiero hacerme socio. ¿Dónde les pueden a ustedes localizar? Para formar parte de... Bueno, eso es contactar con nosotros. ¿Tienen alguna sede? ¿Tienen algún teléfono? ¿Tienen alguna página web? Todo esto lo tienen, ¿no? Tenemos página web. Y la sede la tenemos en el... Lo que era... Lo que iba a ser el... Ay, ¿cómo se dice aquí? Oye, no sé cómo le llaman ustedes. Iba a ser la zona comercial, la zona del mercado. Lo que iba a ser el mercado que no ha... Bueno, que es aquí donde está Radio Ralejo. Bueno, pues aquí tenemos un local que nos cedió el ayuntamiento y bueno, y ahí nos reunimos el primer viernes de cada mes. Primer viernes de cada mes, a partir de las ocho de la tarde o siete de la tarde estamos aquí. Vale, bueno. Primer viernes de cada mes. Esto en su día iba a ser un mercado. Claro. Fue mercado, luego ya querían hacer tantas cosas, pero ya quedó como un edificio que se sigue aprovechando, pero para otras cosas. Y realmente está muy centralizado todo de punto de referencia. Por si alguien nos escucha de fuera, pues donde está Radio Ralejo, aquí estamos también, el servicio de Curroja, el servicio de urgencia, los institutos. Está todo muy centralizado, subiendo la avenida de Canarias por la calle San Isidro, no tiene pérdida, preguntando se llega y entonces cada primero de los viernes, cada primero de mes, tienen la oportunidad de verse físicamente, pero si no, contactar por la página web, teléfono y demás, se pueden ver, ¿no? Claro, con nosotros todos, o bien, es que vamos, en cualquier sitio nos ven a nosotros. Sí, sí, sí. Si tienen mi teléfono, encantado lo doy. Y una gran oportunidad es ir, ese día 28 a la paella y allí también físicamente se puede conectar con ustedes. Y allí pueden contactar con nosotros y estaríamos encantados de recibirles. Esto es... ¿Y cómo esperas que sea este 2024? Porque este es un acto importante, el de la paella, pero hay más cosas, ¿no? Hay más cosas, claro. Ya vendrás otro día, pero ¿nos adelantas algo que tengas ya de fecha ya cerrada? Fechas cerradas no tenemos más, cerradas. Sí, pero hay proyectos... Bueno, tenemos... Por eso es que, claro, ahora, por ejemplo, en mayo tenemos la Convención Nacional. Sí. La Convención Nacional de Clubes de Leones de España, donde vienen de todos los clubes de leones y nos reunimos en Maspalomas. En Gran Canaria. Me acuerdo que también fue aquí en el puerto, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. El Clubes de Vecindarios organiza la convención. Y estarán ustedes. Hombre. Y Fernando, para no perdérselo, ¿no? No puedo. Claro, porque Fernando es una cabeza visible ahí, importante, ¿no? Que a mí antes se me olvidó, yo lo apunté por aquí, y que Fernando también es asesor de estatuto y reglamento y donación de órganos y sangre a nivel nacional. Es una persona muy querida, muy apreciada, como todos los que forman parte hoy en día de este Club de Leones en nuestro municipio de Los Realejos, que hay gente maravillosa. Pues, Fernando, ¿algo más que tú quieras decir y que se te quede por ahí? Bueno, sí. Estamos colaborando. Ahora tenemos una colaboración que, bueno, que dije que no tenemos, pero sí. Tenemos una... Estamos esperando nada más que se nos informe de... Bueno, de que vengan a últimas detalles. La asociación de colmeneros nos han pedido ayuda porque, bueno, han tenido unas pérdidas en hombres. Han perdido más de 2.000 colmenas y hay colmeneros que se están retirando precisamente por las grandes pérdidas tenidas. Entonces nos han pedido ayuda y nos piden abejas reina. Ah, pues mira. Sí. Entonces, claro, las abejas cuestan una pasta. Y, bueno, nos hemos comprometido con 300, conseguirles 300 abejas reina. Bueno. Es una aportación de más de 9.000 euros y tenemos que sacarlas. Hemos pedido ayuda al resto de clubes de España que ya nos han facilitado unos casi 6.000 euros. Pues la verdad que... Una alegría, ¿no? Nosotros pondríamos 3.000, en fin. Y entre todo se va cubriendo, ¿no? Cubriendo y vamos a intentar que tengan sus abejas para que no se retiren. Es muy importante. Luego la comida, ya lo he visto del cabildo, les está prestando comida para las abejas. Y, en fin, y estamos ahí. También estamos... Otra actividad que también estamos con el cabildo es para la reforestación de la zona quemada, ¿no? Y, bueno, nos hemos comprometido también en colaborar y ayudar en lo posible, ¿no? Pues, Fernando, te vas a dar otra vueltacita por aquí, por la radio, una vez que ya pase lo del día 28, que es de este mes de abril, ese almuerzo, esa acción que todos esperan, que sea solidaria, que vaya mucha gente, esa paella gigante en la plaza de Viera y Clavijo de Los Realejos, porque ese dinerito que se va a recaudar 8 euros por persona de Semprisa ya, por lo menos para hacer la reserva, aunque si alguien nos escucha ese día, ¿puede ir en el momento también? Sí, 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 pueden ir en el momento. Y, además, mientras haya paella, la gente puede seguir comiendo y pueden presentar de nuevo el plato sin pagar nada más y, si tienen más hambre, pueden seguir tomando paella hasta que se acabe. O sea, no hay ninguna pega, ¿eh? Bueno, pues nosotros... en eso pueden estar contentos que van a salir bien, bien servidos de allí. Pues la verdad que tenemos que seguir contigo, amor, si el próximo mes ya tienes más cositas y te vienes por aquí. estar por aquí, como siempre, muy agradecidos, de verdad, de que nos recibáis, ¿eh? Bueno, nosotros también... Y nosotros tenemos las puertas abiertas a lo que el público quiera, vamos, la gente... Mira, ahora en Navidad siempre ponemos los carros en los supermercados. Sí. Este año se recogieron más de 200 kilos de alimentos que hemos repartido en cáritas, con cáritas de la montaña y de la cruzanta. Qué bueno. Muy bien. La gente siempre es muy solidaria en esta tierra. Sí, sí. Pues el Club de Leones con el amigo Fernando de Sousa, director del club, aquí, en este municipio de Los Realejos que están organizando el 28 de este mes de abril, un poquito antes de la una, ya darse cita en la plaza Viera y Clavijo, esa paella gigante, solidaria, y con ese dinerito, pues, y más cositas que se recaden, pues, siguen ellos trabajando y donando, pues, a todas aquellas personas que sean necesitadas en diversos aspectos, como hoy nos ha contado en el transcurso de esta entrevista. Pues, Fernando, enhorabuena, muchísimas gracias y ya te darás otra vueltecita por aquí para que nos lo cuentes cómo habrá salido todo. Por supuesto, y animo a todo el mundo a acudir. Pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!